No les dejan tocarla. Muchas gracias. No les dejan tocarla. Mi TV, Claro 64, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano 8. Contigo paso a paso. Hotel Golden House. Prestigio y distinción. Comodidad y confort. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora ya lleno que ya lleno que ya lleno mi mejor temporada suba el programa favorito de las tardes donde tu nunca recibirás un desaire porque te dificilmente entretiene un chero para todos los que ahora están escuchando a las chicas y a Joel Guzmán más que el diálogo que ahora iniciamos de nuevo igual que todas las tardes hola hola felices complacidos y más que bendecidos de formar parte de este mi mejor temporada tv radio show en este jueves de gozo bienvenido a toda nuestra gente recuerda que estamos en vivo a través de U2 mi mejor temporada radio ahí estamos sin interrupción disculpen los inconvenientes que empezamos un tantito tarde con algunos algunos problemas técnicos pero aquí estamos hasta las 4 y 31 estaremos en el aire ya que iniciamos un poquito tarde tú sabes que venía hablando en el camino con Joel Guzmán acerca de que ya se aceptan ya se acercan las las los días festivos los días donde sacamos la vajilla donde ponemos la mesa bonita donde recibimos visita en nuestra casa y definitivamente es algo que a la gente le gusta y saca la nueva vaquilla saca lo que regularmente no no utiliza durante el año saca las cosas bonitas para crear una buena buena impresión una una buena impresión quizás a alguien que nunca ha visitado nuestra casa y me puse a pensar y decirle a Joel wow que que sería si nosotros también extrapolamos eso y lo ponemos a nuestra vida espiritual porque sacamos la vajilla o sea los buenos modales las cosas bonitas eh nuestra mejor cara nuestra mejor posición nuestra mejor conducta incluso hasta los buenos modales para mostrárselo a una gente como hacemos con la vajilla el que viene de fuera y no lo hacemos para el que está regularmente con nosotros saca la vajilla de los buenos modales de de la buena actitud de las buenas cosas de 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 tu mejor versión para el que está siempre a tu lado durante todo el año utilizamos los los platos dique de diario los platos viejos no utiliza también la vajilla tanto física como espiritual para que todo el que está a tu alrededor también tenga la mejor versión de ti bienvenidos a nuestra a nuestro jueves de oración oye que jueves de oración nuestro jueves de gozo estamos sumamente complacidos recuerda compartir veste a nuestro canal de youtube mi mejor temporada radio suscríbete dale a la campanita dale like y comparte buenas tardes buenas tardes ahora comenzó el programa por favor votame atención país ahora comenzó la tarde en este jueves de gozo este tipo porque esto señores buenas tardes una vez más agradecemos al dios todopoderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes hoy es jueves en este espacio los jueves son de gozo los jueves son de gozo hoy un día perfecto para que usted conecte con este espacio y con un poderoso contenido recuerde que estamos rumbo a nuestra serie especial que hay detrás abusadores de la gracia 29 de octubre 6 de la tarde en la iglesia adoradores del reino hoy estamos rumbo a este congreso y tendremos con nosotros hoy en breve al profeta bladimir castro con el tema fe versus fe ahí en pantalla está el congreso abusadores de la gracia recuerde 29 de octubre 6 de la tarde en la iglesia adoradores del reino ven para acá ahora le quiero decir a todos que vamos a tener unos t-chairs para que usted compre el t-chair el evento es gratis cierto pero usted compra un t-chair que va a costar 400 pesitos super barato para que usted se sienta con su t-chair delante en los videos de la transmisión usted va a salir delante buen mozote buen mozote recuerde en este gran congreso te mandé la foto alto del t-chair para que la gente lo vea usted puede llamarnos hacer su depósito mandar su de que depositó y ahí llega su t-chair y ahí llega su casa así es te va a llegar su casa a ver comente algo más porque está muy barato 400 pesos que llamen que se lo hacemos llegar se lo hacemos llegar eso está súper regalado mire recuerde recuerde 29 de octubre 6 de la tarde iglesia adoradores del reino 10 expositores en un mismo escenario y en la adoración tendremos con nosotros a Kevin Núñez Gerson Kelly y Anne Hernández ponme el t-chair ponme el t-chair mira la pantalla ahí está en pantalla mira ahí está en pantalla el t-chair eso que usted ve en pantalla usted nos llama y usted lo adquiere le cuesta 400 pesitos usted nos llama los números nuestros hace el depósito y le enviamos su t-chair para que usted lo use el día del congreso abusadores de la gracia y usted lo usa todos los días para que le recuerde a mucha gente que somos abusadores de la gracia hay muchos abusadores hemos abusado mucho de la gracia ciertamente si recuerde 29 de octubre 6 de la tarde en la iglesia adoradores del reino son oriental Club Rotario 46 casi esquina Venezuela eso es fácil la gente del distrito me gusta cruzar para el campo San Domingo Oeste pero esto es fácil desde que usted cruza el puente ahí mismo está la iglesia y hoy también tendremos con nosotros esta tarde a un adorador que viene a hablar con nosotros de su ministerio y traer su música Emanuel Marrero Marrero así es ¡Ey! esa gente mía está bueno Emanuel Marrero Sucre mira ahí está el número en pantalla está el WhatsApp nuestro puede llamarnos y adquirir su t-chair díganos me interesan los t-chairs y si usted amigo mío compre y no vaya al evento entonces agarra y compre tres t-chairs diez t-chairs y vamos a darse las diez personas que vaya ciertamente recordarle a la gente que es gratis ese t-chairs para tú tener la exclusividad de estar delante buenos asientos que tú puedes llegar incluso hasta tarde y tu asiento va a estar reservado ajá no va a estar reservado no me la acostumbre la gente no 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 el evento es la seis de la tarde para que te sientas adelante y puedas ver en primera fila y no te pierdas nada de lo que va a estar pasando pero oigan esto los amigos míos que tienen cuarto usted puede llamarnos y decir yo quiero comprar cinco t-chairs diez t-chairs para donarlo a diez personas que vayan bien hágalo así y ayude recuerde que es un evento completamente gratis en su quinta entrega el congreso abusador de la gracia este año hablaremos bajo el tema paternidad versus paternalismo atención si usted quiere descubrir se está haciendo pastoreado por la paternidad o por el paternalismo ay 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 coja para allá para que se de cuenta si su pastor nada más le gusta la foto para el solo ay no ay no Joel porque está afectando a mucho ya está afectando demasiado yo te toco mucho paternalista mire vamos a la pausa en breve retornamos recuerde esto es mi tv estamos en vivo la gente que está en youtube comparte la transmisión suscríbase a este canal y compártalo del reino cada vez que usted ve en la red de algo que es del reino verdaderamente compártalo porque criticamos mucho el contenido chatarra que no es cristiano lo criticamos contenido malo pero entonces los views de esos contenidos se lo damos los cristianos usted habla mucho de los fokers y usted le gusta ver los fokers ah usted habla mucho de toquichas y usted oye toquichas entonces agárralo del reino y métale view así es mande a su grupo de whatsapp en vez de usted manda canciones en pía que le amargan el alma mande contenido del cielo que le alegran la vida así que agarra ahora mismo suscríbase a este canal y búsquese 5 canales del reino y suscríbase busque 5 canales hoy y hágalo todos los días eso canales del reino real y suscríbase el de piña no se suscríbase oye jueves de gozo volvemos en breve esto es terrible mi mejor temporada ya esta aqui ella llego mi mejor temporada radio show ella llego lo mejor de la hora ella llego ella llego ella llego ella llego ella llego mi mejor temporada radio show mi mejor temporada radio show siguiente episode 2 vor programmes joh 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 jej No me dejes aquí, Jerusalén, ese es mi hogar, y yo no lo sé, camina conmigo, no me dejes aquí, mi hogar no es aquí. Mi hogar no es aquí, mi hogar no es aquí, mi hogar no es aquí, y yo no lo sé, camina conmigo, mi hogar no es aquí, 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 y cuágrame, camina conmigo. Es el tiempo de comerciales. En breve regresamos contigo Mi mejor temporada Radio Show Atención país Me encuentro en Tienda Lallire La tienda por excelencia en Los Algarrizos Se llama Tienda Lallire Usted que tiene una tienda en un pueblo En un punto del país Le recomiendo esta tienda Para que usted se supla Usted que vende desde su casa Usted que vende en las iglesias Le recomiendo Tienda Lallire Llame ahora mismo Y disfrute los grandes precios Que ofrece Tienda Lallire Tienda por departamento Departamento de niños Departamento de damas Caballeros Supermercado Y grandes especiales Cada día Usted consigue en Tienda Lallire Atención país En Los Algarrizos La tienda se llama Lallire En pantalla los contactos Llame ahora Para que usted mismo supervise Los grandes especiales Que tiene Tienda Lallire Mi mejor temporada Ministri Presenta La serie especial en vivo Abusadores de la gracia Paternidad Versus Paternalismo Juntos En un mismo escenario Pastores y líderes En un debate Sin censura Y en la adoración Ani Hernández Los brazos del padre Me refugiarán Kevin Núñez Lo que era tuyo Te devolveré Y desde New York Gerson Kelly Abusadores de la gracia Paternidad Versus Paternalismo Sábado 29 de octubre 6 de la tarde Iglesia Adoradores del Reino Calle Club Rotario Número 46 Esquina Venezuela En Sánchez Osama Completamente gratis Para más información 809-474-4004 Abusadores de la gracia El Congreso Dónde te adiós Que con nada Se compara Hola, soy la licenciada Sierra Portorrea Psicóloga educativa Y aquí estamos trabajando Lo que es la focalización visual Con este método de encargo El área de la terapia neurocognitiva Es el área que lleva al niño A la creación A la memorización Y los procesos del pensamiento Te invito a todos los visitantes Que se forman parte de la familia Es tiempo de crecer Es tiempo de expandirte Es tiempo de anunciarte Es tiempo de promocionar tu producto O empresa con nosotros Llámanos al 809-474-4004 Mi mejor temporada TV show Con nosotros Si creces Si creces Mi mejor temporada Ya está aquí Que ya llegó Mi mejor temporada radio show Que ya llegó Lo mejor de la hora ya llegó Que ya llegó Ya te pones en cabeza Llegó Que ya llegó Ok Gracias por mantener la sintonía En esta Mi mejor temporada TV radio show Recuerda que estamos en vivo Estamos en vivo Y sin ningún tipo de interrupción A través de Mi mejor temporada radio En YouTube Así que Suscríbete al canal Dale like Y comparte Como dice la sirena Y suscríbete al canal Dale like Y comparte Suscríbete al canal Dale like Y comparte Esto puede ser de bendición Para muchísima gente Ellos se burlan de mí Porque estoy cantando Como la sirena Wow Terrible Terrible Esto que ven detrás de mí Que no se le puede olvidar Este próximo 29 de septiembre 6 de la tarde Abusadores de la gracia En su versión 2022 De paternidad Versus paternalismo Diez exponentes En un mismo escenario Tres artistas Entre ellos Uno internacional Herson Kelly Estará con nosotros Así que no te puedes perder Esto que presenta Mi mejor temporada TV radio show Produciendo esto Tan hermoso En su quinta edición 2022 Abusadores de la gracia Paternidad Versus paternalismo Totalmente gratis Pero hay t-shirt Para la parte VIP Así que no dudes En llamarnos 809-474-4004 Para que puedas adquirir Directamente el tuyo Y no te pierdas En primera fila Esto que pica Y se extiende Y estará Buenísimo 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 Así que llama 809-474-4004 Para que puedas apartar El tuyo No son muchos Y hay muchos exponentes Que tiene mucha gente Así que adquiere el tuyo Desde ya Para que no te quede Imagínate 10 ponentes Nada más en los 10 ponentes Vienen siendo Más de 100 T-shirt Así que te puedes imaginar Que no hay muchos Así que llama Pide el tuyo Con tiempo Para que no te quedes Sin estar En primera fila En abusadores de la gracia 2022 Paternidad Versus paternalismo Este sábado 29 de octubre A las 6 de la tarde Del otro lado del estudio Está Joel Guzmán Con el invitado musical De la tarde Adelante Mire Hablamos hace un momentito Emanuel Pásame el celular Por favor Hablamos hace un momentito Acerca de ti Y yo le decía a la gente Que Tú vienes hoy Ábralo dos Ábralo Estamos hablando Ábralo Ponchala dos Juntos No importa Que tú vienes hoy Hablarnos acerca De tu ministerio Yo quiero primero Que tú salude la gente Dile tu nombre Y habla Ábralo Ok Para mí es un honor Estar aquí Muchísimas gracias Por la invitación A este tan hermoso programa Que exalta el nombre De Dios Sobre todo Nuestro ministerio Nuestro ministerio A Dios Y a toda la gloria Es un ministerio Que está en expansión El cual Nos encontramos Actualmente Promocionando Este proyecto musical Titulado Jesús Me levantó Ok Y es una bendición Poder estar aquí En mi país Después de dos años De ausencia Ya que estoy viviendo En Estados Unidos Y de verdad que Muchísimas gracias Por tu oportunidad ¿Tú te llamas Emanuel? ¿O tú te pusiste Ese nombre Porque suena Amartístico? Ese es mi nombre Es así ¿Cómo te decía Como chiquito Emanuel? Emanuel Mira está fallando Pásame el azul Que está fallando este Pásame ese Pásame ese Ven Aquí siempre se mete Un demonio De sonido Pero vamos a hacer Cambio Tu nombre Emanuel Así es Es correcto Dime una cosa Emanuel ¿Por qué tú Estás cantando? Cuando tú Descubriste Que tú Eres un cantante Que día tú Te levantaste Y dijiste Ah pues yo canto bien Llegó a grabar Y por qué tú Estás cantando Habla de ahí Mi madre me dice Que yo no empecé A hablar Sino a cantar Ok Desde niño Recuerdo Desde la edad De tres años Ese sentido Ese llamado Ese don Y tú dirás Oh pero un niño De tres años Puede tener eso Si Hay cosas que recuerdo Hay cosas que no Pero yo recuerdo Que siempre Tomaba lo que era Un galón Aquí le dicen Un galón de agua Y una cuchara Un pote Le dicen aquí Y comenzaba con el pote Y la cuchara A sonarla Como si fuera una tambora Y empezaba a cantar Yo soy Hijo de pastores Y de verdad que Este don Que Dios me ha dado Es para Para ponerlo por obra Y desde entonces No me he detenido Pásame el control Pásame el control El control pasa Pásame el control Pásame el control Pásame el control Trágame el control Venga Trágame el control Pásame el control pequeño Esto es televisión dominicana Buena Pásame el control Emanuel Dime algo Emanuel Tu cantas bien O tu metes mano Bueno Yo adoro al señor No 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 Pero tu te catalogas Un buen cantante O un cantante Que resuelve Me catalogo Ser una persona Que resuelve Con lo que Dios Le ha dado A que edad Tu comenzaste a cantar Ya de manera profesional Bueno Yo cantaba En la iglesia Desde los 12 13 14 Y ya a la edad De 18 19 años Ya empecé Ya de forma profesional ¿Quién paga Lo que tú haces? Tus arreglos Tu música ¿Quién cubre eso? Costilla récord ¿Tú mismo? O sea que tú no tienes Gente detrás que cubra eso No, no No actualmente ¿Cuál es tu línea Como cantante? ¿Tú canta Lo que venga Un guagongó Un asunto ¿Cuál es tu línea específica? Porque de que Él se es mi fina Con la música Bueno Yo sigo una línea Walshift de adoración Walshift Sí Ok También Merengue También hago Lo que son Balada Pod Pero sobre todo Siguiendo Una línea de adoración Con un mensaje positivo Para impactar las vidas ¿Qué ritmo tú cantas Que aunque no te gusta Tú lo grabaste? Bueno Hasta ahora No tengo como ese No te puedo decir que Grabé este ritmo Porque no me gusta Porque no me ha tocado Ok La oportunidad de hacer eso todavía Pero sí Hasta ahora Lo que he grabado Como este mano Para lo que sea Esta producción musical ¿Esto tú dices Por producción O tiene más producciones? Este es el El primer Proyecto musical Jesús me levantó Ok El cual sigue bajo promoción Y Estamos trabajando Lo que es el segundo proyecto Llamado por encima De la tormenta Esta producción Tiene Merengue Balada ¿Qué tiene? Tiene merengue Esta producción También tiene una mezcla De lo que es como Un Un meren house Tiene lo que es Balada Balada pot Es una producción variada Si tú te pegas Como cantante O mejor dicho ¿Por qué te gustaría Pegarte como cantante? ¿Para conseguir cuartos? ¿Para coger aceite? ¿O para llevar el evangelio A más personas? Sería para llevar El evangelio A más personas Porque yo no ando Buscando fama No ando buscando Dinero en esto Puedo decir que Materialmente Estoy Económicamente Estoy estable Estoy estable No bien Pero estable Y no Ando de esto De que por dinero Sino que Mi único interés Ha sido el interés Que nació En ese niño De tres años De llevar el mensaje De tocar una vida A través de la palabra De Dios ¿Tú cobras por cantar Los sitios Cuando te llaman? No Yo no cobro ¿Tú estás a favor Que los cantantes cobren Cuando los llamen a cantar Que piden su tarifa? Bueno yo Eso es un tema Que no No me compete tocarlo Porque es un tema Que ha generado Muchas opiniones Tú preguntaste ¿Tú estás de acuerdo Que un cantante cobre Un predicador Una tarifa? Bueno yo no lo hago No sé cuál sería La razón Por la que muchos Lo hacen Ahora yo no lo hago Pero tampoco Los critico Ni te digo Estoy en contra ¿O lo ves mal o lo ves bien? Bueno Dios sabe todo Lo que hay engancho Dios sabe todo ¿Dónde vas ¿De qué parte? Yo soy de acá De Santo Domingo Ah somos de aquí Del distrito Dame entonces ¿Cuál es el tema Promocional Que vamos a conocer Pronto? Bueno pronto Vamos a conocer Ya Jesús me levantó Que viene ya Con el lanzamiento De un video Dentro de una Dos semanas Luego también Vamos a conocer El tema Vencedor Y ahora mismo El tema Se fueron las penas Que es un Merenguito Bien jocoso Vamos cerramos con ese Tu música ¿Quién la escribe Y quién la arregla? Dios me ha dado El privilegio De escribir Cada una de esas canciones Ah pues yo Que tú no le pagas A nadie Todo se queda en casa Bueno Obviamente Yo tengo arreglista Tengo a Esa cámara está muy lenta Hay que ponchar Esa cámara más rápido Director Ya yo acabé de hablar Ponche la otra Huyendo Yo tengo a Starling Que es un tremendo Tremendo arreglista Es el que me está Trabajando actualmente En lo que es la parte Musical Estamos grabando También con él Y es una experiencia Muy bonita La que estamos teniendo Allá en el estudio Hermano gracias Dame redes sociales Contactos Donde la gente Te consiguen Y al final Entonces cerramos El programa Con tu cantando La gente me consigue En Youtube Como Emanuel Marrero Oficial Ese es mi canal De Youtube También me pueden Conseguir en Facebook Como Emanuel Marrero Y también me pueden Encontrar en Instagram Con el mismo nombre Emanuel Marrero ¿Hasta cuándo Va a estar en el país? Voy a estar hasta el 27 De este mes Ah pues ya casi ¿No te queda mucho todavía? Sí ¿No te queda algo? Ah quedan unos días Mira vamos a hacer una pausa Cuando retornemos mucho más Recuerda que hoy estamos hablando En breve estaremos hablando Bajo el tema Fe vs Fe Con Vladimir Castro Que estará con nosotros En la serie especial en vivo Abustadores de la Gracia Paternidad vs Paternalismo La gente que está conectada con nosotros Suscríbase a este canal Activa la campanita Y sea parte de esto que se llama La Temporamanía de las Tardes Vámonos Es el tiempo de comerciales En breve regresamos contigo Mi mejor temporada Radio Show La Jiret La tienda por departamentos Y supermercados más grande De la zona de Los Alcarrizos Tenemos todo lo que necesitas Y mucho más En los departamentos De damas, caballeros, bebés Mercería, cumpleaños Zapatos, cosméticos Supermercado Ven y descubre la diferencia Entre precio y buen servicio Calle Duarte Número 153 En Zavica De Los Alcarrizos Llámanos 809-545-2744 La Jiret La tienda más grande Por departamentos Y supermercado De Los Alcarrizos Moquete Eventos Firmación Promotor de artista Alquiler de sonido Tarima y luces Trabajamos audiovisuales Promoción para nuevos artistas En los medios televisivos y radio Contacto 809-935-2957 Moquete Eventos Doxo Pro Presenta A Angie Piantini A Angie Piantini En su tour Se vale soñar Se vale creer Un concierto Para celebrar Sus 15 años De trayectoria Y presentar Su nueva producción musical Sábado 22 de octubre Siete de la noche Auditorio Patrick Hobson Del Dominico Americano Angie Piantini 15 años Bendiciendo vidas Una noche de testimonios Unción Carisma Y buena música Con la polifacética Angie Piantini Boletas a la venta En boletosexpress.com Y al WhatsApp 809-994-2652 Más información En angiepiantini.com Hola, soy la licenciada Sierra Potorea Psicóloga educativa Y aquí estamos trabajando Lo que es la focalización visual Con este método de encargo Es el área de la terapia neurocognitiva Es el área que yo admiro A la reflexión A la memorización Y los procesos del pensamiento Te invito a que nos visiten Y se forman parte de la familia Mi mejor temporada Ministri Presenta La serie especial en vivo Abusadores de la gracia Paternidad Versus paternalismo Juntos En un mismo escenario En un debate Sin censura Los pastores Eliezer Lorenzo Elizabeth Monción Vladimir Castro Elizabeth Silverio Parinelli Espinal Harold Peralta Xiomari Velos Arlen Hernández Elisa Patiño Y Kenia Demir Abusadores de la gracia El Congreso Sábado 29 de octubre 6 de la tarde Iglesia Adoradores del Reino Calle Club Rotario Número 46 Esquina Venezuela En Sanche Osama Completamente gratis Para más información 809-474-4004 Abusadores de la gracia El Congreso Hey, aquí retornamos En este jueves De gozo Y como ya pudieron ver Durante todos estos días Antes de que inicie Paternidad Versus paternalismo La serie especial en vivo Abusadores de la gracia Estaremos trayendo Todos los expositores Todos los exponentes De ese día Estarán pasando Por esta plataforma Hablándonos de algo Sumamente interesante Edificante Que la gente Necesita saber Fe versus fe Hoy le toca A nuestro querido Evangelista Profeta Le de todo un poco Que me debe su carrera Totalmente Él no puede hablar Nada ahí Porque eso es así Está con nosotros Vladimir Castro Bienvenido amado Amado El ministro Gracias por Le debe su carrera Un placer estar aquí Una vez más Tenemos un tema interesante En el día de hoy Que la gente No se puede perder Fe versus fe Vladimir Este tema de fe Yo siento como Que hablar de fe Es un tema como Gastado ya Como que Como que un tema De más Es un tema gastado Sin fe Nadie verá al Señor O verdaderamente Tú me la invitaba No diciéndote a ti Saca que responda a él Porque tú me la invitaba Sin fe Nadie verá al Señor Porque tú me la invitaba Ah pues Vladimir No hable tú Y de que él por favor Que bienvenida al programa Gracias Muy amable Honrada de estar aquí El tema de fe Vladimir Es un tema gastado O los cristianos Necesitamos Siempre renovar nuestra fe Y que es la fe Dale para allá Ok Lo que pasa es Parece ser como que Se ha gastado el concepto Realmente Pero todo se debe A que lamentablemente No hemos profundizado En el concepto como tal Por ejemplo La palabra fe En hebreo es Emuná Pero su denotación Es decir Donde nació la palabra ¿Tú sabes cuándo fue? Cuando el pueblo Estaba en el desierto Y empezaron a construir El tabernáculo Emuná Significado Tenía que ver En primera instancia Con la estaca Que sostenía El tabernáculo Es decir Escucha esto Fe en primer lugar Tiene que ver Con aquella estaca Que sostiene La casa que Dios Ha levantado En otras palabras La fe es aquello Que nos sostiene A nosotros Es la convicción Yo no tengo fe La fe me sostiene A mí Que es diferente No soy yo Que la sostengo A ella Ella me sostiene A mí Porque la fe No es algo Que yo produzco La fe es algo Que viene de Dios Entonces hay que Redefinir el concepto O explicarlo claramente Para que la gente Entienda Y no caigamos En eso que tú dices Como en un desgaste Del concepto En primer lugar En segundo lugar El concepto de fe Tiene que ver con Escucha esto Con Oman Oman en hebreo es El artista Era el alfarero El que se tomaba El tiempo Para hacer una obra De arte Ya sea en el alfarero Como tal Sea un cuadro Sea tallar algo Se tomaba el tiempo ¿Por qué? Porque Dios Se ha tomado el tiempo Con nosotros Para formarnos En lo que Él quiere Que nos convirtamos Entonces en ese sentido Hay que tener fe Porque el proceso De formación El proceso De darle formato A lo que Dios Quiere hacer de nosotros Se va a tomar un tiempo La fe puede Pasar por Por momentos De transformación O sea ¿La fe mía Puede ser transformada? Excelente pregunta Excelente pregunta Más buena que la tuya Más buena que la tuya Esa pregunta es mía Uepa Yo estoy en otra dimensión Ya en las felicidades Mira que es lo que pasa Que yo creo que son Como niveles Por ejemplo No es lo mismo La fe que tú tienes Cuando tú te convertiste Que es una fe como Me convertí Creo en el Señor Perfecto La fe va madurando Exacto Ahora cuando tú vas Pasando procesos Y es una tercera palabra A la que está unida fe En el texto original A la palabra Entrenamiento Es decir Yo no puedo decir Que mi fe va a aumentar Si Dios no me ha ejercitado Y no me ha entrenado Lo que tú estás pasando hoy Es producto de un entrenamiento Para que Dios acelere Dimensiones y eleve Aquello que llamamos fe Si eso no pasa A ti no te va a pasar Absolutamente nada Tú no vas a conocer a Dios Tú no vas a profundizar en Él Tú no vas a tener raíces Si Dios no te procesa No te entrena Y te ejercita ¿Qué pasa cuando El acontecer diario Golpea tu fe? En otras palabras Marchita tu fe Gente que dicen Ya yo no tengo fe en nada Ya Dios no va a hacer nada Mira que yo Eso que yo puedo hablar de eso Porque nosotros que venimos De contextos Y el que conoce a uno sabe Que uno viene de menos a más Y uno viene Sí claro Uno viene de la nada De la nada Sin abogido Sin abogido Sin abogido Sin abogido Sin abogido Sin relaciones Uno viene del serrucho Agarrado de Dios Y de lo que Dios te dio Punto Así es De otro lado ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Sabes que yo creo en esto Yo en La gente Que ha pasado por procesos difíciles Son las que están más calificadas Para hablar de Dios Así es No hay una persona sobre la tierra Todo el conocimiento del mundo No se compara Con aquel que ha pasado desiertos Y procesos Por esa razón Esa gente Que ha llegado a ese límite Que tú me preguntas Donde ellos dicen Ya yo no puedo más Yo no creo en nada Es que ya yo le he pasado Todo el Niágara en bicicleta Y el masacre a pie Ya yo no me cabe una más Es el labio cenizo Que uno no ve nada Son magnaculados De pasando pruebas Gente con Sumaculados De pasando procesos Entonces ese tipo de gente Que ya llegó a ese límite Ahí es que aparece Dios de repente Cuando eso pasa A mi recuerdo Dile señorita increíble Cuando tú estás en ese borde En ese tope Donde tú crees Que nada más puede suceder Que nada más Te puede ocurrir Entonces aparece el padre Porque ahí Eso es lo que yo digo Yeah ¿Sabes todo el problema Con esta generación? Que esta generación No quiere No le gusta Pasar procesos No El tiempo El tiempo del micro Wait Rápido A la gente De este tiempo No le gusta No 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 Todo es a vapor Por eso tenemos Ministerios desechables Así es Así es Ministerios desechables Personas que están En un llamado Pero que lamentablemente Tienen un tiempo De caducidad Tienen un tiempo Que perimen rápido Usted lo ve un día Es famoso Y al otro día Nadie lo conoce ¿Por qué? Por eso mismo Porque son desechables No pasaron procesos Gente que no pasó Como yo les digo La escuela del espíritu Es decir No lo metieron al desierto No lo metieron en cisterna Gente que no sabe Quién es Dios Porque no han pasado procesos Hay técnicas De cómo uno sacarle filo A la fe Cómo uno Engrandecer la fe ¿Hay forma? Bueno, sí Músculo Sacarle músculo El entrenamiento Es el siguiente Dios no te puede dar Aquello que tú ya tienes Dios siempre te va a dar Aquel lugar que está vacío Entonces hay gente Que Dios le quitó amigos Le quitó personas Para él poder darle Gente nueva Hay gente que Dios le quitó Le permitió que se enfermaran Para él poder mostrarle La sanidad Venga, sí es Hay Dios que le quitó Le permitió que ingresara Un dinero de alguna De alguna fuente Para Dios poder mostrarle La fuente que él es Entonces hay gente que cree Que Dios le quitó algo O que ellos perdieron algo Y es porque el diablo Que fueron los demonios No, no, nada de eso Es que Dios tiene que quitar algo Tiene que haber un espacio Para que él pueda entrar Quizá lo de Mira, alguien te esté escuchando Y diga en su casa En el celular La gente que está en YouTube Suscríbase por cierto La gente puede decir Ellos están hablando Porque ellos se ven en buenas Se ven rociados Ellos están sanos Pero yo estoy en esta cama postrado Sin nada Donde no me puedo comer Ni un paquetito de galletas Porque hay gente Que están tan agolpeados Que están tan descalificados Que tú le das un paquete de galletas Y ellos se comen el papel Y dejas la galleta afuera Va a cenar con la galleta Tú sabes que la verdadera fe Va a estar inundada De un séquito de gente Al lado de ella Duda Wow Temor Frustración Frustración Son una familia De gente Que están al lado de la fe Haciéndole la vida imposible Para que no se desarrolle Entonces mira que pasa Yo creo que Y porque yo vengo de ahí Yo recuerdo Yo estuve enfermo A mí Yo me enfermé de algo extraño En el 2009 2010 De pericarditis A mí se me inflamó La tela que cubre el corazón Uepa Sienta locura O sea Yo duré un mes en mi casa Cuando fui al cardiólogo El cardiólogo me decía No trabajes de noche Yo trabajaba de noche En ese momento Y me decía No trabajes de noche Porque tú no tienes necesidad Tú eres joven Tienes pericarditis Y yo y con qué se come eso Me dice La tela que cubre el corazón Se te inflamó Y cómo ocurrió eso Y él me empezó a explicar Y yo recuerdo Que perdí hasta una oportunidad Que tenía De una beca internacional Oye esto Por esa razón Yo me vi muy Duré un mes en mi casa Que no podía ni Yo caminaba dos pasos Y me sofocaba Porque era una punzada En el corazón Y en la espalda Al mismo tiempo Y no me morí de casualidad Entonces ahí En esa Y recuerdo como ahora Yo estando en cama Dormía con dos almohadas Porque no podía acostarme totalmente Porque me asfixiaba Ahí estando ahí Yo decía De aquí yo me voy a levantar De aquí yo me voy a levantar De aquí Dios me va a levantar Aún el panorama Dició que no Aún el panorama Y yo decía Es que yo no he cumplido Lo que Dios dijo Amén así es Entonces yo te estoy diciendo A ti oye Escúchame bien Aquel que me Yo sé lo que estoy diciendo ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Tú tienes que entender Que la verdadera fe No tiene que ver Con la circunstancia La verdadera fe No tiene que ver De hecho el enemigo No anda detrás de ti Anda detrás de tu fe ¿Sabes por qué? Porque tu fe Es la que revoca los demonios Tu fe Es la que reprende las enfermedades Tu fe Es la que cree el milagro Tu fe Es la que tiene la capacidad De traer algo diferente A este plano Amén Tu fe fue lo que Dios te dio Para que sirviera Como si fuera un radar En este plano Para tú detectar Dónde está Dios Cómo Él se mueve Y cómo Él actúa La actitud correcta La actitud correcta Yo hice una sola pregunta Y tú he dicho 20 Mi pregunta es mejor Joel, tú tienes que parar Tú no puedes seguir así En este nuevo año Dios mío Oh my God La actitud que enfrentamos La actitud con la que enfrentamos Esa situación Porque dice que estabas postrado En la cama Pero tú Tu mente estaba posicionada Tu espíritu Estabas demandando Lo que aún en tu plano terrenal No existía O sea La actitud correcta Ante esa situación Hace la diferencia Claro Por eso Por esa razón Porque para eso Dios te entrena Porque es lo que le estoy diciendo Por ejemplo ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias? Precisamente porque Él tiene que entrenarte En diferentes áreas de tu vida Si Dios no te va entrenando En diferentes áreas No estás calificado para hablarlo Por eso Dios te entrena En lo poco En lo poco Para que tú administres en lo poco Cierto Para que cuando te presentes Mucho dinero delante Como está pasando ahora No se te vayan los ojos Hello Mira dice Dice Rubi Vivero Saludos y bendiciones a todos Se va a poner bueno Con mi profe Vladimir Castro Ah pero bien Sus alumnos Dice también Cecilia Chopitea Buenas tardes Muy cierto Yo pasé un proceso muy fuerte Con mi mamá Ya cuando Cuando no daba más Un día me despertó algo Y me dijo Ahora saldrá de esa escuela Eso me dejó pensando Y no entendía Dice Kira Janín Yung Luna Vive Jehová Dice Rosagna Lescano Amén Aleluya Lo dijo ministro Una pregunta La gente que está conectado Suscríbase a este canal Y comparta la transmisión Una pregunta Vladimir Tú mencionas algo interesante ahorita Hablando de De la gente alrededor ¿Qué nosotros hacemos Con esos Que nosotros llamamos Mata fe Esa gente que te dice Suponción roba gloria Que te dicen Ya tú no vas para ningún sitio En otra palabra Entrégate que estás rodeado Suelte esa fe Y entrégate a morir A mí me gusta esto Que es que yo lo he vivido Que nadie me lo contó Yo recuerdo Que el padre Fue muy específico conmigo Y yo Bueno Era típico el llamado Porque yo lo que era maestro Y yo decía Bueno Yo estoy rodeado de gente Que son evangelistas Pastores Yo soy un número de llamados Pero yo soy maestro Esto aquí no se ve Muy común Los maestros como que No tienen mucha venda No salen como mucho a la luz Bueno Yo tenía gente alrededor de mí Que recuerdo lo que estábamos estudiando Y amigos Que ellos me decían Algunos decían Ahí viene el loco Yo si decía Dentro de mí Tenía una convicción Cuando pase el tiempo Ustedes verán Que yo tenía la razón Wow Que bueno eso Mis amigos cercanos La certeza Te pueden decir Ustedes verán Que yo voy a tener la razón ¿Por qué? Porque yo confiaba En lo que Dios había puesto en mí En momentos así Cuando haya personas Al lado tuyo Que quieran dudar Y hacerte tambalear Acerca de lo que Dios te entregó Tú tienes que hacer lo siguiente Tú te haces el sordo Tú no los escuchas No discuta con ellos No pelees con gente No, no, no Tú no tienes que demostrarle nada a nadie El tiempo se va a encargar De mostrarle a todo el mundo Si fue Dios O no fue el que te llamó Una de las evidencias Claro en este punto es Que el tiempo Es un revelador natural Así es El tiempo revela Así es La posición de cada cual Por eso muchos de nosotros Hemos perdido el tiempo Discutiendo con gente Tratando de convencerlos No, no Porque yo soy esto No, no, no No, no, no Lo que Dios puso en mí Tiene la capacidad Cuando llega el momento De mostrarle a todo el mundo De que yo estoy hecho Y a que yo vine a esta tierra Dice Ramona Cabrera Eso es así Mi Dios es fiel Dice Rosana Lescano Desde Argentina Dice doy fe La prueba Te aprueba Aleluya Rosana Lescano Dice amén Aleluya Vladimir Entonces con esa gente ¿Qué hacemos? Le corremos O lo dejamos cerca Para que vean lo que va a pasar Ni lo matas Ni lo matas Esa gente ni se matan Ni esa gente No se tocan Se dejan ahí Tú lo dejas tranquilo ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a pasar Es que tú tienes que estar claro con algo Si fue Dios que te llamó Nada ni nadie te podrá detener Así es Primer punto Segundo punto La gente que te está mirando hoy Tienen que estar ahí Para que sean testigos ¿Por qué? Tienen que testiguar Lo que Dios va a hacer contigo Yo te lo digo porque conmigo pasa Hasta el día de hoy Mi gente Cuando yo me convertí Que estaban conmigo jóvenes Esa es mi iglesia No es que soy increíble Pero ese es Vladimir ¿No criamos aquí con él? Claro que sí Pero había un punto Es que lo que Dios había puesto En mi interior Tenía la capacidad De cuando saliera afuera Cambiar todo el panorama Entonces muchos de nosotros Queremos cambiar el panorama actual Por nosotros mismos No, no, no No pierdas tu tiempo Eso no se hace Eso no es parte del proceso Dios te está Deja primero que te acaben Que te critiquen Que te sepulten Para cuando él entonces Venga a exhibirte Ellos puedan testificar De que Dios existe realmente Perdí todo Y junto con el todo que perdí Perdí la fe Hoy me siento sin ánimo Y quiero tirar la toalla Y a veces siento que ni toalla Tengo para tirar ¿Qué hago hoy? Eh, mira Hay momentos difíciles Mira Dímelo a mí Hay momentos donde uno Se ha quedado sin dinero Sin apoyo Sin nadie Todo el panorama Es totalmente turbio Pero yo Estás tú lánguido Sin nada Y yo creo en algo Oye, ¿en qué yo creo? Que en ese momento Dios utiliza Esos momentos Tan cruentos Y difíciles Porque Dios Ahí Él te Él no solamente te prepara Ahí Sino que Él te da algo ahí Que es lo que tú vas a exhibir Cuando tú salgas Escucha aquí Busquen la Biblia entera Busquen la Biblia entera Que Dios utilizó Los peores momentos De los hombres y las mujeres Que Él llamó Para Él darle Su mayor revelación No hay un tiempo No hay un tiempo más rico Escucha esto Que el momento Cuando tú te quedaste Sin nada Te lo está diciendo Alguien ¿Verdad? Que pasó por eso No fue que yo me lo inventé Es que yo viví eso Así es Yo no tenía Dinero Ni para pasajes Ni para terminar En la universidad No tenía nada Somos testigos Había problemas De verdad Lánguido Ni el pelo 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 Una cosa extraña El señor hasta cabello Le puso No Terrible Sigue Yo descubrí algo Dentro de las cosas Que el Espíritu Me enseñó En esos momentos Primero Es que el Espíritu Te está dando Algo Tan fuerte En ese momento Y es que cuando tú salgas De ahí Tú podrás darle A otros De eso Pero que es eso Que el te está dando ahí Tu mayor revelación Wow que bueno Te la está dando Dios En el momento De mayor dificultad Así es Número uno Número dos El Espíritu aprovecha Ese tiempo Que tú no tienes a nadie Para educarte En su área Amén De verdad Así es El Espíritu te educa Te forma Y te transforma En ese momento Tres Lo tercero Que te va a ocurrir Es Que probablemente Tú no te has dado cuenta De esto Tu mayor momento De creatividad Es cuando tú no tienes nada Por eso tú tienes que sentarte A escribir Las musas se activan Porque no hay una cosa Que cree más Que una gente Que está vago La olla Te pone a ti A ver Hasta aviones Tú construyes Sí, sí Ese momento Es de muchas Muchas de las cosas Que tú vas a hacer Cuando salgas Porque eso no va a durar Para siempre Así es Amén Eso es momentáneo Hay momentos para todos Eso es Tú crees que va a durar mucho No, mentira Eso va a acabarse En algún momento Entonces cuando tú salgas De ahí Tú tienes que tener algo En la mano Amén Porque cuando llegue el dinero Lo que tú vas a hacer entonces Cuando llegue la provisión Saca tu proyecto Exactamente Claro, así es Escribe el plano Para cuando tú salgas Así es Porque cuando tú salgas Tienes que plasmar Todo lo que el Espíritu te dio En ese momento ¿Qué diferencia Tremendo Tú puedes decir Que hay O que hubo Entre ese Vladimir Que no lo tenía todo A ese Vladimir Que hoy se siente pleno En Dios Bueno Oh, qué pregunta Dios mío Yo me estoy gastando En este programa Los míos pone visión Telemundo Eso no es para acá Para acá Que Santo Domingo Llévenme Que alguien me contrate Qué diferencia Tú sabes que algo Que yo Nunca perdí De verdad Mis cercanos Te lo pueden decir Es a mi fe Yo te pongo En el 2017 Ok Vlady Tú tenías algo No Y tú me oías hablando Como que yo lo tenía todo Amén Qué bueno Tú me escuchabas A mí hablando Y tú Este tipo ¿Por qué este tipo Está desbaratado? Y tú lo oías hablando De grandes proyectos Pero este tipo Lo está llevando Quien no lo trajo Y tú lo oías hablando De cosas enormes Como que no son De este planeta Porque lo bonito De la fe es eso Regularmente La gente Que más fe tiene Es el que más sueña En medio de su dificultad Pues eso te apoteable Señores Lo voy a buscar Porque no me acuerdo ya Pero 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 Te apoteable Eso pasa Soñamos mucho Mientras más en dificultad Estamos Pero es que Tiene que ser así ¿Sabes cuándo te pasa eso? Cuando tú tienes Una convicción de Dios Que no depende De tus circunstancias Amén Amén Cuando tú no dependes De tu estatus Socioeconómico O sociopolítico Etcétera Para tú Para tú depender Del Padre Entonces hay gente Que depende de Dios Pero Ellos solamente Creen en Dios Cuando tienen los bolsillos llenos Y la barriga es alta Así es muy lindo Creen Dios Uepa Así creemos todos Como están amemados Las alturas Yo creo que Dios Y bueno Para contestar tu pregunta Una de las cosas Que yo hago Reciente Todavía las hago Como hábito Que me pasó Yo estaba en Bogotá Y una profeta En un restaurante Estábamos Y ella me dice Tú todos los días Le das gracias a Dios Y tú le dices Que no te dejes nunca Que se te suban Los sumos a la cabeza Porque tú sabes De dónde tú vienes Amén Amén Entonces Tú sabes qué pasa Que yo no me creo grande Porque yo no he hecho nada Para mí todo lo ha hecho Dios Amén Porque si hubiese dependido De mis fuerzas Yo hubiese estado En otra posición Donde yo quisiera Pero como ha dependido De él Yo estoy donde yo quiero Que él es Donde él quiere Que yo esté Amén Entonces lamentablemente Muchos de nosotros Es difícil Se nos hace muy difícil Dejar que el padre Haga lo que él quiere hacer Y vivimos peleando con él Hay gente que vive Amargada Peleando con Dios Yo recuerdo que fui a predicar A un lugar Donde alguien decía Que yo estaba hablando Justamente de los procesos Y alguien decía Que ella vivía Peleando con Dios Amargada Ella llegaba a la iglesia Enojada con Dios Porque había pasado Tantos procesos Hasta que ella escuchó Esa palabra Cuando tú estás En el proceso Dios te va a revelar algo Que luego va a ser Lo que se va a convertir En lo que tú vas a mostrarle Al mundo Que Dios te dio Amén Dame ya la parte final Dame un mensaje Nuevamente para las personas Que sintomizan con nosotros Que vivimos un tiempo Bladio Donde la gente El lunes está preñado de fe Al otro día Es estéril de la fe No tiene fe Entonces como que la gente Un día preñado Un día estéril Cuando llega el domingo Están en blanco La gente sube y baja Un mensaje de tipo de gente Y redes sociales Donde la gente te consigue Mira La fe tiene algo Y uno de los entrenamientos Del padre Es pasando tiempo con él La gente que no pasa tiempo Con Dios No puede desarrollar Una fe genuina Tenemos a gente hoy Que tiene una fe de boca Una fe oral Pero no una fe activa No una fe personal No una fe Que fue construida Mediante la conexión Con el padre Entonces La gente que no se conecta Con Dios La gente que no busca a Dios No puede tener una fe genuina Amén Así es En este tiempo En este un tiempo como este Donde la gente Vive tanto de la apariencia Yo creo que algo Que debería hacerse Es pasar tiempo Con el padre Y desarrollar una fe genuina Con él Una vez que eso te suceda Nada ni nadie Te podrá remover Tus convicciones Serán fuertes Firmes Tus creencias Serán indetenibles Porque tú has pasado tiempo Con el dueño De este asunto Con Dios Amén Así es Tú lo conoces Nadie te puede decir Lo contrario De lo que él es Dame en redes sociales Contacto a la Emil Donde la gente te consigue Recuerden que pueden seguirme Ministerio Ciclo Divino En YouTube Facebook Instagram Y ahí estamos Para servirle Y puede observar Todo nuestro contenido Que estamos haciendo Con mucho amor Para todos ustedes Antes de que él presente El cierre de este programa ¿Por qué es importante Ir A la serie Abusadores de la Gracia? Abusadores de la Gracia Me acuerdo la primera El primer año Yo me acuerdo Sí, sí Sí, sí Fue un evento Muy creativo Recuerdo Que la gente decía Que como Ese título Y eso Me acuerdo Porque era muy Chocante Jocoso Era como muy diferente Sí Y recuerdo Que la primera vez Yo recuerdo Que fui también Cuando fuimos A Digital 15 Sí Que tú fuiste anunciada Oye Y hoy eres parte de ella Que te toquete Te toquete años Te toquete años Te toquete años Te toquete años Sí, sí Recuerdo Que la gente Cuando hicimos allá En la Gran Comisión Sí, la Gran Comisión Señores Eso fue algo lindísimo Me acuerdo Había muchísima gente Era la vibra El ambiente Todo era Muy lindo Porque fue algo Que llegó Realmente fue una revelación El concepto Todo el concepto Eso fue una revelación Eso es indudable Amén Eso es indudable Así es Porque la gente lo asumía Y lo digería ¿Verdad? Como algo nuevo Novedoso Como atractivo Y yo me di cuenta Digo Tiene algo diferente Tiene algo especial Entonces Nada Recuerdo que esa vez Vivimos una experiencia Muy linda Y eso que yo no participé Yo simplemente estaba Creo que fue las ofrendas Que motivé Sí, las ofrendas Se acuerda bien Ahora te toca dos ofrendas A ti Claro, claro Entonces yo creo que la gente Debe darse cita Porque este tipo de eventos No andan aconteciendo Esto es algo totalmente Y menos gratis Señores Menos gratis Este tipo de cosas No andan aconteciendo Así Y esto no es cosa Para emocionar a la gente Sino para edificarla Amén Que es lo que carece Hoy en día Lamentablemente En nuestro contexto cristiano Cosas que te edifiquen Hay muchas cosas Entreteniéndonos Pero muy pocas Edificándonos Así que De ese cita El 29 de este mes En la iglesia Somos adoradores Pastor Maní Valera Que allá Si Dios quiere Nos encontraremos Mire, recuerde Montaño Dice Urbina Montaño Amén Muy cierto Verán la gloria de Dios En mi vida Que poderoso Ministro Lo bendigo Desde Colombia Colombia Comenta con nosotros Me gusta Mis paisanos Colombianos Nancy dice Excelente programa Les bendigo Verán mi mejor temporada Amén La veremos Claro que sí Amén Dice Rubi Pibero Vamos profe Es así Para afuera que va Oye el chico redes Por él está dando el gobierno Para afuera que van ¿Quién quiere sacar la vida de él? Es del evento Que él está hablando Yo creo Ah, el gobierno Para afuera que van Entonces Dice él Aquí Lo soy yo Y de que él Despide el programa Con el invitado Señores La parte musical De este día A cargo De Emmanuel Marrero Hasta mañana Bendiciones De la calma Y ha sido fiel Penas 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 Y llenó Y llenó De su amor Penas No siento penas En mi alma Penas Y lo tomo Todo con calma Penas Y su gracia Me alcanzó Penas Penas Y su gracia Se fueron las penas Me dio el verdadero amor Me dio el verdadero amor Penas Se fueron las penas El himno El himno De la condena Me dio el verdadero amor Emmanuel Marrero Es tiempo de crecer Es tiempo de expandirte Es tiempo de anunciarte Es tiempo de promocionar tu producto O empresa con nosotros Llámanos al 809-474-4004 Mi mejor temporada TV show Con nosotros Si creces El himno 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 Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Ábrele tu corazón donde quiere reposar Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón donde quiere reposar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Y es en tu corazón Es en tu corazón Es en tu corazón Donde quiere reposar Es en tu corazón Es en tu corazón Es en tu corazón Donde quiere reposar Es en tu corazón Es en tu corazón Es en tu corazón Donde quiere repasar Es en tu corazón Es en tu corazón Es en tu corazón Donde quiere morar Donde quiere morar